hola a todos colegas hoy se ven ya estamos de nuevo con un bineco no naku koronichiru el episodio 7 este flashback de otro fragmento donde lyon sobrevivió a la caída del barranco y genji era el único que lo sabía bueno yo también y lo llevan como si fuera un mueble un lo diré una asistente a la casa de 15 vamos a continuar con la historia os recuerdo en la caja de descripción del vídeo tenéis los enlaces a mis redes sociales y también tenéis el botón para unir como miembro madre mía tengo un sueño chavales pero quiero quiero echar una partidita bueno ojos de chicos y chicas adolescentes con sus poderosas imaginaciones la historia de fantasmas era a la vez aterradora y fascinante les daba un sentido de solidaridad puesto que todos ellos llegaban a experimentar el mismo cuento entonces esta experiencia común se volvió un compromiso y aceptar la historia se convirtió en un rito de iniciación para unirse a la comunidad esto era algo que se había ido transmitiendo desde hace bastante tiempo es verdad cuando empecé a trabajar en rokenjima escuché esta historia de kumasawa-san y los sirvientes mayores a mí también me la contaron sobre todo nesan a mí también de parte de kumasawa-san principalmente así que no sólo sanon con su aspecto tímido sino también un chico canon y un adulto crecido goda creyeron en la historia de fantasmas bueno yo no realmente hay cuentos de fantasmas y maldiciones en todos los trabajos habían bastantes historias de este tipo en un hotel en el que trabajé así que pensaste es que era estúpido y no te importó en absoluto pienso que había una necesidad de seguir la corriente a la comunidad eso es las historias de fantasmas y maldiciones son todas las reglas locales de tu lugar de trabajo si un recién llegado rompe esas normas no puede esperar a ser bienvenido exactamente si yo dijese que las brujas no pueden existir que era ridículo entonces me pelearía con nisán era más fácil si simplemente daba la impresión de aceptarlo vamos si lo ves de esa manera te maldecirán hubo un sirviente que fue herido de gravedad a todos los lugares de trabajo tienen historias como esta no importa cómo de increíbles son las historias de fantasmas y relatos sobre el fundador de la compañía los aceptas y te los crees eso es lo que significa seguir la corriente a tu nuevo puesto de trabajo guau que maduras son todos revisé cada una de las ventanas de la capilla en el orden en que las había limpiado buscando cuidadosamente todos los lugares donde podía haberlo dejado había estado limpiando las ventanas con eso así que probablemente lo había dejado cerca de una de ellas está buscando un plumero es como yo lo conozco pero no sé no recuerdo el nombre que le habían puesto aquí en el juego me pregunto cuando lo perdí ahora que lo pienso creo que no lo tenía cuando llegué a la última ventana así que debo de haberme olvidado completamente de limpiar ese marco de ventana a través de la ventana podía ver a las otras marchandose en grupos Shannon se dio la vuelta y levantó la mirada pareciendo preocupada no quiero ser responsable de hacer esperar a todas así que en realidad me alegro de que se estén marchando sin mí aún así aunque suene ingenuo hubiese querido que me esperaran el sol se está empezando a ocultar y la capilla se está volviendo cada vez más oscura no quiero merodear en un lugar como este sin nadie más mejor encuentro el recogedor rápido no eso no es todo también debo limpiar los marcos de las ventanas que me olvidé la señora es estricta probablemente comprobará todas las ventanas cuidadosamente si lo hace seré yo quien se meta en líos mañana pero en serio donde lo perdí la oscuridad aumentaba y aumentaba cuando se volvió lo suficientemente oscuro para que dentro de poco necesitara una luz empecé a entrar en pánico corrí dando vueltas y vueltas alrededor de la capilla con lágrimas corriendo por mis mejillas mientras tropezaba patéticamente podía sentir la presencia de una el fantasma de beatriz la amante del amo sigue deambulando en busca de un cuerpo mientras gana el poder de los espíritus malignos de roken jima a su fuerza crece continuamente y espera el día de su resurrección y por alguna razón me está mirando a hurtadillas y si quitara mis ojos de algo por un segundo ella me lo arrebataría y lo escondería esta no es la primera vez que esto ha sucedido cada vez que aparto la vista llaves pañuelos lápices gomas todo se desvanece inmediatamente a pesar de que estaba planeando usarlas después o sólo quería ponerlas en su lugar desaparecen cuando me doy la vuelta nadie las está escondiendo para gastar una broma ha sucedido muchas veces cuando sólo estoy yo todos siempre dicen que me descuido y olvido las cosas y se ríen de mí se enfadan conmigo realmente intento estar alerta pero como algún tipo de chiste malo pierdo las cosas fácilmente cuando me olvido de ellas por sólo un momento así que a veces pienso bueno esta goma va a desaparecer tarde o temprano y la miro fijamente pero nunca desaparecen esos momentos nada desaparece cuando estoy alerta pero tan pronto como pienso que estoy a salvo y tengo menos tensión otra cosa desaparece porque siempre es a mí si la oigo puedo oír a esa bruja riéndose de mí mientras corro estúpidamente en círculos escuchando esa risa muda finalmente golpeé la pared con mis manos llorando con frustración por favor detente de una vez porque siempre escondes mis cosas y me metes en problemas y la bruja respondió idiota acaso no es obvio porque si no salvo para entretenerme a mí misma viéndote vagar de un lado a otro en vano no podía soportarlo a pesar de que sabía que lo que ella había dicho era cierto que lo dijera directamente era increíblemente molesto entiendo ese recogedor probablemente está en algún lugar en esta capilla no eso no es del todo cierto hasta el momento en que llegué a esta ventana de aquí seguro que estaba junto a este marco de ventana es verdad no cabe duda de que lo dejé al lado de esta ventana pero la bromista bruja beatriz usó su magia y justo antes de que alcanzase este lugar teletransportó instantáneamente el recogedor hacia la siguiente ventana en cuanto me acerqué a esa ventana un agujero apareció debajo del recogedor tragándose lo y apareció en la siguiente ventana después de esa aterrizó justo allí vaya me lo he dado sin querer lo siento esto sucedió una y otra vez mientras corría hasta esa ventana el recogedor cayó en un agujero mágico y se fue a la siguiente ventana y cuando iba esa ventana el recogedor iba a la siguiente me di cuenta de que ella sólo me estaba tomando el pelo así que no importaba cuánto buscara sería inútil pero si paraba de buscar estaría simplemente sentándome en una ventana u otra así que esto no es una búsqueda es una prueba de resistencia seguí persiguiendo el recogedor y beatriz seguí haciéndolo escapar hacia la siguiente ventana intentando que me rinda esto es una persecución eterna que sólo terminará cuando alguien se rinda de esta forma seguí dando vueltas y más vueltas incluso fui hacia las ventanas en las que ya sabía que había buscado si no está junto a esta entonces voy a la siguiente y a la siguiente y la bruja seguía moviendo el recogedor a la siguiente ventana y a la siguiente para de una vez cuánto más te vas a estar burlando de mí esta no es la única vez siempre haces esto la aguda y muda risa de la bruja sin forma continuó mofándose de mis sollozos la bruja está junto a mí riéndose de mí mientras yo corría por la capilla ella me seguía sin separarse de mí provocándome entonces ella debe de estar allí está justo detrás de mí justo a mis espaldas aún carcajeándose sé que darme la vuelta no sería de ayuda puesto que ya no tiene forma puedo tratar de mirar pero no debo mirar con mis ojos una vez mis ojos me digan que no hay nada allí no volveré a ser capaz de ver eso lo aprendí del director de la casa fukuin no debes tratar de ver con tus ojos debes mirar con los ojos de tu corazón todo el mundo está lleno del amor de dios en las muchas bendiciones de la vida diaria uno puede ver a dios a los ángeles y al espíritu santo si los tratas de mirar con tus ojos no podrás verlos así que no serás capaz de verlos de esa forma no serás capaz de sentirlos o entenderlos entenderás silenciosamente con los ojos de tu corazón no los debes mirar los ves y los dibujas con tu corazón así aprendí en la casa fukuin a reconocer a aquellos seres que no son de este mundo no sólo significa ser capaz de ver a dios este poder le deja a uno ver a todos los que no son de este mundo por favor detenlo deten esta broma así que eres capaz de hablarme soy torpe horrible en mi trabajo y realmente me dejo cosas y me olvido de ellas en muchas ocasiones pero sé qué cosas fueron culpa mía y cuáles fueron por tus bromas qué entretenido no sólo puedes percibirme en mi estado sin forma sino que hasta entiendes mi pequeño juego parece que eres una criatura más interesante de lo que había pensado ya su normalmente quienes me llaman ya su son los sirvientes mayores cuando se ríen de mí a mis espaldas por algún error que he hecho así que cuando oigo ese nombre me molesta ella me llamó no por el nombre bendito que me dieron en la casa fukuin sino por ese nombre maldito los seres malvados siempre intentan ofender al corazón al hacer eso se las arreglan para que su presencia no sea descubierta para seres como las brujas ser entendidas es como arrastrar la salud del día no funcionará en la casa fukuin aprendí a percibir a quienes no son de este mundo así que yo ya te entiendo muy interesante me has capturado a mí que soy un ser tan tenue que volaría si me soplases y me has atrapado me has percibido eres interesante ya su no funcionará ahora te he entendido y te percibido no importa cuántas más cosas desagradables digas sólo expondrás la fealdad de tu corazón sin darme la vuelta deje lentamente que mi campo de visión llenara toda la capilla era como si el punto de vista de mi alma fuese flotando hacia afuera del caparazón de mi cabeza mira centímetro a centímetro mi campo de visión va flotando fuera de mi cabeza y se desplaza lentamente hacia arriba mientras me miraba desde arriba de pie allí con mi cabeza baja y mis ojos firmemente cerrados los de mí con los ojos de mi corazón muy lentamente alcanzaron el techo de la capilla y cuando miré hacia abajo desde allí me vi de pie en el centro de la capilla y a la bruja de pie detrás de mí aparentemente la bruja se dio cuenta de que podía verla anda yo pensaba que iba a ser beatriz pero gab no era una bruja era un demonio se dio la vuelta y levantó sus ojos para mirar a los ojos de mi corazón flotando cerca del techo al fin pude ver a la bruja beatriz con los ojos de mi corazón un mera ser humano puede percibir mi forma los labios demoníacos se retorcieron en una fea curva era claramente una sonrisa desafiante repulsiva y demoníaca vestía un vestido rojo carmesí tenía un sombrero el diseño era muy distinto a algo que un humano vestiría su cabello era rubio tenía incontables y hermosos rizos como una princesa de un libro de cuentos ilustrado pero ni rastro de ternura en ella sí que pensé que eras un poco diferente de los otros humanos pero parece que estaba equivocada tú eres totalmente diferente de esos otros humanos no sólo un poco tú triste bruja quien no puede ser vista por nadie o ida por nadie has estado gastando estas bromas todo el rato solo para que los humanos te presten atención uso la poca magia que tengo para interferir cuando los humanos no están mirando pero no importa lo que haga nadie piensa que es magia ellos deciden que sólo han cometido un pequeño error y soplan mi existencia como a velas en un pastel si es así entonces te acabo de salvar porque te entiendo y te he percibido salvado para mí este encuentro contigo es nada más que una nueva manera de matar el tiempo está oscureciendo no tengo más tiempo para jugar contigo perdona estaba tan absorta que no me di cuenta del tiempo por favor devuélvemelo mi utensilio de limpieza ese recogedor o como le digan está justo ahí junto a la siguiente ventana pero tan pronto como me acerqué lo moverás a la otra ventana mi forma es elusiva como mi magia puedo hacer cualquier cosa chasqueando los dedos la bruja chasqueó sus dedos y varias cosas a través de la capilla fueron absorbidas en un agujero negro debajo de ellas desapareciendo no no desaparecieron en el instante en que se esfumaron en los agujeros negros otros agujeros negros aparecieron en lugares completamente distintos de la capilla y los objetos desvanecidos cayeron de ellos sillas partituras relojes y jarrones empezaron a aparecer y desaparecer por toda la habitación parecía como si incontables herramientas estuvieran volando por toda la capilla puedo hacer todo esto pero no lo hago después de todo esto sería un poco más que una broma no crees me pregunto dónde dibuja la bruja la línea entre bromas y magia cuando volvió a chasquear los dedos todos los ruidosos objetos voladores volvieron a sus puestos originales y la habitación quedó en silencio has comenzado a agradarme me has percibido y capturado también funciona al revés significa que te percibido y capturado el director de la casa fue queen me dijo que no tratara de ver seres malignos si los ves ellos te poseerán ahora que he entendido a esta bruja un vínculo se había formado entre ella y yo eso es correcto ahora que has reconocido mi existencia he formado un vínculo contigo después de todos los años que he pasado aburrida estará bien tener a alguien joven como tú para hablar voy a hablar contigo de vez en cuando así que dejarás de gastar bromas como ésta no estaré ahí para hablar contigo sino para jugar contigo y si estábamos jugando las bromas son parte del juego cierto muy bien he tenido suficiente diversión por un día el sol se ha puesto y hay luna llena estoy un poco cansada después de aparecer ante ti por tanto tiempo vamos a dejarlo por esta noche mira cuánta diversión tuvimos con sólo un recogedor por favor devuélvemelo de ninguna manera me quedaré con esto como un recuerdo de nuestro encuentro tienes algún problema con eso si dijese que lo tengo me lo devolverías yo nunca obedezco a los humanos no obstante a lo mejor preste un oído a una amistad si me lo devuelves te reconoceré como una amiga tonto ser humano has pensado realmente que negociaría sólo con eso si quieres hacer un trato conmigo trata dibujando un misterioso círculo mágico 2 y aún así a lo mejor considero tu proposición que quieres decir con a lo mejor me tomaré mi tiempo en decidir si estás a la altura de mi amistad después de todo las brujas son como demonios si nos pides una respuesta nunca te daremos una inmediatamente pero es que repito recuerdo que en algún episodio no sé en el tercero a lo mejor dijeron que gap era un demonio no una bruja pero bueno entiendo entonces dejaré el recogedor contigo por favor devuélvemelo cuando decidas ser mi amiga muy bien se volverá este recogedor en un puente de amistad entre tú y yo no voy a quedármelo por ahora decidiré cuando lo piense bien cuando la bruja chasqueó sus dedos el recogedor que había buscado durante tanto tiempo cayó de un agujero en el aire aterrizando entre los dedos que acaba de chasquear este es el adiós este juego contigo no fue para nada aburrido juguemos otra vez algún día si puedo considerarte una amistad claro cuando un gato juega con un ratón acaso trata de volverse amigo con el primero la bruja se desvaneció mientras lo hacía los ojos de mi corazón se cerraron solos cuando volví a mi cuerpo me encontré con un gran cansancio y solté una bocanada de aire que había estado retenido por supuesto cuando me di la vuelta no había nadie a la vista ya no podía sentir la presencia de la bruja en ningún lugar en este punto ya se había hecho muy de noche decidí dejar la capilla no hay motivo para seguir buscando el recogedor por más tiempo no hasta que la bruja decida devolverlo salí de la capilla la llave de la capilla había sido dejada en el cerrojo la usé para cerrar la puerta ¿qué voy a hacer con lo del recogedor? no hay nada que pueda hacer no puedo ni siquiera culpar a la bruja debo reconocer que soy responsable de dar a la bruja una oportunidad ¿eh? cuando por casualidad eché un vistazo hacia abajo vi una escoba pequeña reposando al lado de mis pies era el recogedor que había estado buscando todo el rato no me digas que será tragado por un agujero negro en el instante que me incliné para levantarlo no este es un signo de la bruja un signo de que reconoce nuestra amistad lo recogí soy un ser y a la vez muchos la primera amiga que hice después de llegar a la isla al parecer no era nada humana es que esta Beatriz no la termino yo de captar bien porque no es Leon pero dice que es todas las Beatriz a la vez ¿no? es como una personificación de todas las Beatriz juntas entonces entendemos que Leon también pertenece a ella esa combinación no obstante cuando lo miro desde cierta perspectiva es natural ¿qué otro tipo de amigo crees que harás en una isla de brujas? este fue mi primer encuentro con Beatriz sin embargo tal y como algunos de ustedes oyentes habrán dado cuenta este no fue un encuentro con la Beatriz real la bruja que yo en ese entonces llamé Beatriz sería después conocido por otro nombre aún así ella era claramente no humana y cuando se está vinculado con alguien que no es humano se está vinculando con su mundo aún no tenía manera de saber los muchos destinos que esperaban por mí en Rokenjima ok ok sí en serio Yasu no solo era torpe sino que además perdía cosas todo el tiempo pero aún así Yasu siempre tenía esa mirada como si otra persona hubiera escondido lo que sea que estuviese ahí cómo me irritaba eso sencillamente no sabía cómo concentrarse si vas haciendo las cosas sin pensarlo no es sorpresa que tus acciones se vuelvan descuidadas pero fue solo así al comienzo ¿verdad? después de algún tiempo comenzó a concentrarse y todas esas cosas malas comenzaron a dejar de pasar ¿de verdad? bueno de cualquier forma eran todas cosas que cualquiera podría ser capaz de hacer aprender a hacer cosas que todos pueden es parte de crecer dudo que ustedes fueran tan hábiles sobre todo cuando recién comenzaron ¿no es así? ¿estás bromeando? si no fuéramos hábiles nunca hubiéramos sido seleccionadas para trabajar para la familia Ushiromiya se supone que debemos ser la élite el hecho de que Yasu fuera más joven no era excusa así es si se suponía que Yasu iba a aprender esas habilidades creciendo entonces eso debió haberse hecho antes de venir a trabajar para la familia Ushiromiya vamos trabajaba muy duro para equilibrar la escuela con el trabajo creo que está siendo muy dura fuimos seleccionadas porque pasamos a través de un duro proceso ¿no? no hay necesidad de consentir a Yasu esto me enferma no entiendo cómo escogieron a alguien tan carente de ingenio como Yasu ser seleccionado como un sirviente de la familia Ushiromiya era un logro que todos los niños de la casa Fukuin admiraban las sirvientas mayores habían alcanzado la gloria pensant pasando a través de un estricto proceso de selección Yasu era tan torpe que todos se preguntaban por qué habían seleccionado a una persona así por supuesto Yasu trabajaba muy duro para alguien de esa edad sin embargo en poco tiempo sirvientes mayores que no estaban satisfechos comenzaron a ser malos con Yasu cada vez que tenían la oportunidad incluso después de acostumbrarse a la vida en Rokenjima Yasu no logró hacer ni un solo amigo por lo menos ningún amigo humano Días embelesado o sea, días, podemos traducirlo como días apoyardado ¿no? Así es, eso puede pasar a veces y siempre cuando estás en algo más tal vez un ara te está gastando bromas es una bruja la que me está gastando bromas quiero decir, sabía que lo había puesto ahí y solo estaba echando un vistazo cuando desapareció la bruja me ha gastado una broma otra vez dejé mi llave maestra detrás la señora la encontró y me metí en varios problemas ¿por qué cuando siempre coloco mi llave maestra en mi bolsillo después que la uso? ¿por qué estaba en un lugar como ese? y esta es la tercera vez ¿qué ha pasado? las últimas dos veces me di cuenta de que no estaba en mi bolsillo y me las arreglé para encontrarla antes que cualquier otra persona pero la tercera vez la encontró la señora sentía mucha ira hacia la bruja del vestido rojo las bromas de Beatriz Sama pueden ser un poco problemáticas pero si estás tratando con una bruja ¿no deberías ser capaz de usar alguna clase de amuleto? ¿un amuleto? Kumasa Wasan comenzó a hurgar por los armarios de la cocina mientras decía ¿ahora dónde llegó a parar? la cosa que finalmente encontró y me trajo era una cuerda de cometa ella lo desenrolló para que lo viera entonces usó un cuchillo para cortar un pedazo de 50 centímetros intenta antar este extremo a la llave entonces ata el otro extremo al botón de tu bolsillo o algún otro lugar que no sobresalga este es el amuleto de telaraña telarañas como las que los espíritus malignos de Rokenjima temen bien, me alegro que lo recuerdes se dice que las telarañas de esta isla están empapadas de poderes mágicos y que son muy efectivas para repelar el mal ¿ves? si lo extiendes así parece una telaraña ¿no? de esta forma la de esta telaraña de Beatriz no será capaz de gastarte una broma nunca más eso tiene sentido de verdad parece una telaraña cuando se estira ya que como Asaguasán lo dijo debe ser un gran repelente de poderes malignos ¿puedo pedirle que me haga varias de estas cuerdas para mí? y así puedo atarlas a todo lo que no quiera perder pero sin duda eso no sería muy práctico tendría muchas cuerdas sobre mí ¿qué pasa con las cosas que no puedo mantener atadas a mí? ¿como lápices y gomas? por ocasiones como esa hay un hechizo distinto todo lo que tienes que hacer es construir una casa para el señor lápiz y el señor goma hacer una casa quieres decir construir un techo una cama y esas cosas en realidad no estás construyendo una casa les estás dando una por ejemplo toma el cuchillo con el que corté la cuerda quiero ir a casa es un niño solitario que quiere ir a casa ahora mismo así que si lo dejas a él en cualquier lado se va a perder y comenzará a llorar mira si dejas al señor cuchillo por ahí él estará solo y llorará pobrecito tenemos que llevar al señor cuchillo a casa aquí está la casa del señor cuchillo mira toda su familia de cuchillos está esperándolo mamá estoy en casa bienvenido ¿ves? Kumasawa-san puso de nuevo el cuchillo al portacuchillos debajo del fregadero a pesar de que hizo algo tan común fue algo medianamente emocionante como me imaginaba el pequeño cuchillo perdido terminó su aventura y finalmente regresó a casa una vez que se deslizó al lugar donde debía estar todos los cuchillos estarían juntos y podrían tener una fiesta entonces Kumasawa-san dijo que deberíamos darles privacidad y cerró la puerta bueno pues chicos chicas colegas estamos en los 30 minutos así que vamos a pegar otro corte ya en el siguiente vídeo veremos lo que son estos días embelesados ya sabéis lo que os toca darle like suscribiros y todas esas cosas nos vemos en la próxima chau